Bueno, muy buenas amigos, bienvenidos al podcast de la Entreserie. En el podcast de hoy vamos a tener a la persona que ha hecho posible que este podcast sea una realidad. Hablamos de mi hermano Íñigo Agote. Íñigo, además de ser mi hermano, es una de las personas que más sabe de surfing y más influyente, diría que, de este país. Va a ser todo un placer escucharle y os daréis cuenta de todo lo que sabe de surfing. Con todos vosotros, Íñigo Agote. Empezamos. Bueno, estamos live. Bienvenido, Íñigo. Gracias. Pues vamos a contar, ¿no? Ya, la que liamos la primera vez, ¿no? La que líe, la que líe. Resulta que Íñigo fue, bueno, los que seguís en redes y tal ya visteis que Íñigo ya hizo un podcast. Ya lo hizo. ¿Qué ocurrió? Que el gañán aquí presente, yo, puse la cámara a grabar en lugar de 1080, la puse a 720. Y una de las razones, por las que no nos oí, es porque mi hermano es el más pesado del mundo en cuanto a calidad. Siempre me dice, y esto se está haciendo tan bien, o sea, por él. Dos cámaras, unos micros buenos por él, ¿no? Porque había que dar un otro paso y tener algo de calidad. Entonces, decidimos no subirla. Fue buenísima. Espero que la de hoy sea mejor. Yo me la he preparado un poco mejor, incluso. Muy profesional. Incluso mejor. Bastantes cosas más interesantes. Pero bueno, en cualquier caso, ya he hecho una presentación, así que vamos ya directamente al grano. Tenéis aquí enfrente a Íñigo Agote, que es mi hermano. Entonces, Íñigo, vamos a presentación de cinco minutos. Espera, antes voy a explicar un poco el formato del podcast. Vale. Que es, yo te voy a hacer una conversación normal. Tú puedes interrumpirme cualquier pregunta, lo que sea. Y yo también. Te voy a dar un comodín de, por si no quieres responder algo, o si te sientes incómodo, no responder. Y luego hacemos un pequeño concursito de cinco preguntas, en la que después voy a hacer un ranking de a ver quién es el que más sabe. Vale. ¿Estás ready ya? Vamos. ¿Estás allá? Vamos. Bueno, pues nada, para que la gente te ubique. Nada, brevemente, ¿quién es Íñigo Agote? Pues un chaval normal, un auténtico enamorado del surfing, de todo lo que engloba el surfing, del estilo de vida del surfing, de las tablas, de las olas, de la cultura surfera. De la cultura surfera, sí. Es verdad. Yo sé de dónde me nace a mí todo este tema, pero ¿a ti desde dónde te nace todo el tema del contacto del agua, el océano? ¿De dónde me nace? Pues no sé, yo empecé a surfear contigo. Empecé a surfear a la vez que tú. Empezamos cuando éramos pequeños, con tu famosa tabla de la comunión, ¿no? Que en tantas entrevistas y en tantos vídeos ha salido. No sé si lo he contado muchas veces, ¿eh? Sí, yo por lo menos tengo oídas y historias mil veces. Y ahí empezó el contacto. Empecé contigo. Ahí fue el surfing, pero yo siempre he defendido que nos estuvimos muy de la mar. Sí, hombre. También yo creo que será muy importante el entorno en el que nos hemos criado, ¿no? Donosti, Ondarribi... En la cualitada pescadora y en la cualitada de la pesca. Sí. Siempre hemos estado también en embarcaciones, ¿no? Rodeados de agua, en la mar, bañándonos en pelotas en las calas. Total, total, total. Entonces, el comienzo del surf es, a raíz, igual un poco, ha estado un poco antes, yo creo, ¿eh? La tabla encontré aquella naranja que tuviste tú, que yo te recuerdo ahí como... Ahí fue donde empecé un poco en serio. ¿Eso cuándo fue? No, no, pero yo tuve una tabla anterior a eso, ¿eh? ¿Cuándo? Mi primera tabla de surf fue una pucas que me la dejó bolas. Hostia, una de súper vieja. Sí. Que me la dejó bolas, en la misma de ahí, tal. Esa fue la primera tabla con la que entré al agua. Que estuve un tiempo, ¿eh? Estuve un tiempo con esa tabla. Me acuerdo que era... Tenía así como el logo pucas casi en la punta gigante, como el logo viejo aquel de Sani García Grande. Era preciosa. Era guapísima. Súper gorda, súper ancha. Me acuerdo que tardé una eternidad en ponerme de pie. Joder, no sé. Es que con esa tabla como pan, ¿no? No, pero de todas maneras, luego también alguna vez que me metía con la tabla en la ITA, tengo el recuerdo y siempre a la gente que me lo pregunta, tardé una eternidad en poder disfrutar al 100% de ese deporte. Y aún así disfrutaba, ¿eh? Estando en el agua. Pero tengo tantos recuerdos de verte a ti, cogieronlas. Y es que yo era incapaz. Tardé una salvajada. Y luego, pues, a lo largo de la vida también, ¿no? Que hemos estado involucrados también en la enseñanza, ¿no? De surf dando clases. He visto a gente hábil y a gente que con cuatro detallitos ya lo conseguían. Y yo decía, joder, ¿cuánto tiempo he estado yo sufriendo, arrastrándome? Pero bueno, luego has sido un surfista que ha competido. O sea, has hecho circuito vasco, has hecho... No sé, junior creo que no. No, junior no. Sí, sí, circuito vasco. Surf, todo lo que había aquí, lo hacíamos todo. Sí, sí, hacíamos todo. Es que había, cada fin de semana había algo. Es que era otra época, pero era muy divertida. Que ahora, ahora me parece impensable todo eso, o sea, de... Ahora dices, ¿para qué? ¿Cómo haría eso? Pero es que cuando eres un niño todo te da tanta felicidad. Ahora dices, apuntarte a todos. Me acuerdo hasta en la primera competición, tío. ¿Cuál era? En Zarauz. Hostia, me acuerdo yo que estabas totalmente nervioso. No cogiste ni una ola. Vaya pena, tío. Vaya pena, di. Bueno, mira, ahora hay surfistas en el CT que no cogen ni una ola. Eh, pero te digo que me acuerdo del sentimiento ese después de la primera competición, aún habiendo dado... O sea, la pena máxima... Es que no he tenido tiempo ni a dar pena. No cogiste ni una ola. Ni una ola. Atacado. O sea, casi se me sale el corazón por la boca. Casi me mareo de cómo tenía el corazón. Pero me dio un punch, una motivación para mejorar. Que me acuerdo perfectamente de ese sentimiento. Creo que, de todos modos, creo que tú ganaste el campeonato. No, yo ese campeonato ni competí. Yo te he dicho que creo que ni estaba. No. No. Porque luego la vi en vídeo, porque sí que Nostradita nos grababa. Y sé quiénes estaban en la final, que estaban Marcos, Mario, Mitchell. Y a ti te hicieron una hueco especial y erais cinco. O sea, mira qué nombres. Y yo. No, no, flipas, flipas. Mira qué nombres y yo. Sí, sí. En reglados mundiales. O sea, era una salvajada. Estaba yo en otro planeta. En otro planeta. Te hicieron ahí una encerrona de cojones. Estaba en otro planeta. Pero oye, estuvo guay, tío. Estuvo guay. Así nace el surfing. Hasta me gustó también esa época de competiciones. Bueno, la competición yo creo que lo que te da es como meterte en un ascensor en el que empiezas a subir de niveles que ni te das cuenta. O sea, emocionas muy rápido porque estás todo el rato con gente mejor que tú. Yo, si te digo la verdad, no sé si subí de nivel. Pero sí que me sirvió para conocer a gente y diferentes sitios. Como me tienen diferentes playas, que la manga eran 20 minutos sin venir a la calle. O la primera, la segunda manga. 100% de veces. Pero me pasaba el cine surfeando por allí. Con nuestro grupito de entrenamiento. En el grupillo que íbamos, sí. Con Mendy y tal. Oye, la gente, además de por surfista y porque eres un tío... Antes en la presentación he dicho que eres un tío bastante influente y bastante reconocido en la comunidad del surfing. Casi todo el mundo te conoce por ser fotógrafo, cámara o por ser mi hermano. Sí. ¿De dónde, cuándo nace eso? Esto lo contamos en el anterior podcast, pero ¿cómo nace lo del tema del vídeo o la foto? Es así. Es que es una anécdota bonita. No sé ni si es para contarla, tío. Sí, sí, la vamos a contar con mi hermano. Bueno, pues nació en Australia. En Australia, aquel viaje que fuimos, Izan, tú y yo. Que ahí estaba Gorkabilla. Lo que no recuerdo es cuántos años teníamos. Pequeños, 18 años o así. Yo tendría, tú 16. Y Izan, menos. 14. O 13. Y que estando allí, pues eso, la motivada, la ignorancia, o sea, no sé ni cómo se puede llamar, el llegar a pensar, ¿no? Y comentar, ostras, yo creo que tú mandaste un email. Sí, yo hablé con los de 360. Eso es, sí, dijimos. Y, ¿no? Que nos dijeron, bueno, pues si tenéis algo de contenido, igual se puede hacer un artículo. Y yo, caray, me volví loco. Yo que era un matau. Decía, bueno, que igual salgo de una revista. La hostia. Buah, qué locura. El papel era la hostia. Sí. Era la hostia. Es que ahora que hay menos, sigue siendo todavía más, pero bueno. Fuimos a la tienda aquella de segunda mano, que no teníamos ni un duro. Fuimos a la tienda de segunda mano, compramos un cuerpo de una cámara. ¿Random? Sí, sí, totalmente aleatorio. Esta que nos gusta, que era barata. Y un objetivo también súper random. Totalmente aleatorio. Bah, pues este que es largo. Nos lo llevamos a casa. A ver, bueno, era de carrete. Ni nos teníamos ni idea. Llegar a casa y va a una cámara de carrete. Bueno, bueno. El objetivo, que no encajaba. Era de una montura diferente. No sé si os gastamos 150 dólares o tal. Me vi como tal rebote, tal, pum. Me fui a una tienda y me compré una cámara digital nueva. Las que hay que liar, voy a traerlo para darte cuenta de lo ignorante que eres. Es que fue increíble. Luego grabamos aquello, hicimos unas fotos guapas. Sí, teníamos una Handicam pequeñita. Sí, que nos grabamos y Arizmendi nos editó un vídeo, Australian Cowboys. Australian Cowboys, está por ahí todavía. Lo podéis ver. Sí, sí, ese vídeo existe. Ahí nació el bicho, tío. Buah, qué viajazo. Sí, nació también porque, no sé si te acuerdas, que yo el primer año me quemé los gemelos y la cabeza. Y no pude entrar en algunos días y dije, bueno, ¿no te acuerdas? Te acuerdas que hacía un calor que era inhumano. Yo me quemé, pero como un pollo. Como un pollo me quemé. Entonces ahí se activó la fotografía. Luego ya después de eso seguiste y tal. Sí, ahí ya empecé. Empecé con el vídeo. Vídeo. Era más vídeo, sí. Luego que te seguí a ti, a los campeonatos. Que después de que Aritz, Aramburu, empezara con el tema de los blogs, que fue un visionario. Con el tema de los vídeos que ahora vemos en internet, que todo el mundo tiene canal tal. El primer canal así reconocido que seguíamos nosotros era el de Aritz, con Isio. Que se hacían los vídeos que nosotros dijimos, oye, ¿por qué no nos hacemos nosotros también nuestra miniserie de vídeos y tal? Y ahí empezó. No había redes sociales. No había redes sociales. No había redes sociales. Había blogs. Yo siempre digo, y le pongo a Aritz como ejemplo, a toda esta peña ahora que se dedica a competir y tal, que dicen, no, ¿qué pereza las redes sociales y tal? No me jodas, el mejor surfista que ha habido aquí en la historia, que es Aritz Tadamburu, viajaba, entró al CT, tenía un blog, grababa vídeos, hacía todo. Hacía todo, hacía todo, pero fue un pionero, ¿eh? Esos vídeos estaban curraísimos con Isio, que lo documentaban todo. ¿Te acuerdas? Siempre que sacaban vídeos, ¡buah! Era bella. Por aquí pasará Mario Azurza, también, que también tenía un blog, un blogcito. Mario también, el ciruelos blog. Yo no sé si había empezado en aquella época o todavía no. El primero fue Aritz. Sí, ¿no? Sí, el primero de aquí fue Aritz. Y eso, pues nosotros nos animamos a hacer nuestra... Me acuerdo que hicimos hasta un... Agotesblog.com Sí, una página web y todo. Sí, sí, ahí teníamos nuestra pequeña comunidad. Sí. Y ahí empezó lo del vídeo, con el tema de tus competiciones, pum, 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 para documentar, que hay por ahí unos vídeos que los vi hace poco. Están en Vimeo, unos vídeos guapísimos. Hay joyas, ¿eh? Hay, yo creo, te digo de verdad, que para aquel entonces tienen una calidad de producción audiovisual muy buena. Te digo que igual hasta los subo un día a mi cuenta de YouTube, para que la gente los tenga ahí. Hay algunos que de verdad son buenos. Aquellos de... Hicimos una serie también en Canarias que son buenísimos. Nos los currábamos, ¿eh? Estoy deseando de repetirlos. Nos los currábamos, pero épicos. Muy buenos, muy buenos. Y luego, a raíz de que dejaras la competición, yo también como que dejé el vídeo. Y descubrí la fotografía, porque tampoco la había descubierto. La descubrí ahí, bien, me empapé y me gustó. Y sí que sigo con ella. Un poco, la tengo un poco en stand-by, pero... Sí, es verdad, ahora sí que te... Bueno, ahora no, ya llevas mogollón de tiempo subiendo contenido a redes de fotos. No solo fotos con carrete digital, también analógicos. O sea, ya te has metido en todo el sarau. Sí, de hecho, he estado una época un poco alejada de todo el tema de redes sociales y tal, porque también consideraba que era como demasiado estimulante el tema de consumir tanto contenido. Y al final, un poco por salud mental, decidí apartarlo. Y ahora he empezado otra vez. Bueno, también hay que decir, eres bombero, has estado inmerso en una época muy dura de chapar, de estudiar oposiciones, tal, que la gente que es seguro que es funcionaria o que está en el proceso de oposición se sentiría súper identificada contigo, porque es que tienes que abandonar algo. Sí, sí, sí. El tema de las oposiciones es... Es otro tema, ¿no? Se me revuelve el estómago. No es sano, no es sano. No, y por salud mental, pues eso, decidí apartarla. Y lo que sí que inicialmente era fotografía digital, luego descubrí el analógico. Que es como echar el freno de mano y hacer una fotografía más lenta, más cuidada. No es disparar una ráfaga de 25 fotos y algo ya saldrá y lo veo en el momento, no. Ahí sacas, esperas, revelas, te llega y dices, joder, vaya caca, he hecho. Oye, luego vamos a volver al tema de la fotografía y voy a hacer más preguntas de este tipo. Pero antes, mientras te esperaba, se me estaba ocurriendo una pregunta que puede ser muy buena. Que es, tú, llega un momento en tu vida que eres surfer, compites, tal, hasta que... Me lo tomo un poco como acómico, pero no, pero... Igual no me lo debería tomar tan a risas. O sea, llega un momento en el que te das cuenta que soy un matado. Soy un matadillo. Matado. Soy un matado. O sea, entonces, esto le ocurrirá a mucha gente en todos los ámbitos de subsurfing. O sea, ese momento en el que te das cuenta que nunca vas a llegar igual a hacerte un tubo guapo, que nunca vas a llegar a hacerte un aéreo... Hostia, en ese momento, tú dejas la competir y te dejas a surfar normal, pero, hostia, es duro. Sí, pero a ver, espera, que es que estás diciendo dejas la competir como si yo me hubiera dedicado a la competición. No, no, no. Dice, he competido en pachangas. En grupitos vascos. Joder tú, que había un nivel, que había... O sea, que competimos contra Peña, que luego fue al Mundial, eh. Y ganaban juniors. Sí, sí, no, es que yo estaba en otro planeta. Yo, es que lo veo ahora y me parece una locura. Cuando me tocaba una manga contra Mario, contra Indar, contra Marcos, contra Igor, decía yo... Una Yericeta. Una Yericeta. Si hagamos nombres, ahora y vamos. O sea, decía, pero aquí estoy loco. Pablo Solar, el combazo que me pegó en cinco minutos en gross. Genre. Campeón de Europa. Pablo Solar. Increíble. Pero sí, 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 ¿qué? Pues el momento ese que digo, que me doy cuenta que soy un matado. A ver, la realidad es que cuando eres un chaval... Eso te da igual. No, cuando eres un chaval, pues estás ahí con la peña, pues ves campeonatos por internet, pum, 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 y te crees que estás ahí en la pomada. Pero sí que hay un momento que eso encima te produce una ansiedad que te cagas. Mogollón de frustración. También, el tema de darte baños, porque yo me daba baños con vosotros, con gente buena. Es que a eso, a eso irá la pregunta. Con gente buena, que os veía hacer unas cosas que... O sea, yo decía, es que yo no voy a hacer eso en mi vida. Y hubo una época en la que sufría por eso. Entraba y sufría hasta que de repente no hice ningún trabajo mental ni nada. Dije, a ver, a ver, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy sufriendo, sufriendo, sufriendo en algo tan bonito como es el surf. Yo voy a hacer lo que yo pueda para disfrutar. O sea, es que el tema de las frustraciones en el agua, si no me estoy jugando la vida, si lo hago para disfrutar. Entonces, sí que hizo un clic en el que verdaderamente empecé a disfrutar. O sea, no he empezado a disfrutar al 100% del surf hasta bastante tarde. Sí, es que este es un tema que, como nosotros la gran mayoría de la gente, o sea, realmente el alto rendimiento en el surfing es una parte enana. O sea, sería un 2% como mucho. Entonces, este es un tema de todos los días de cualquier persona normal. O sea, estoy frustrado porque tengo una tabla de mierda, no me lleva, o no sé, estoy frustrado porque no encuentro la tabla perfecta, estoy frustrado porque no me sale el giro que quiero hacer y no entiendo nada. Entonces, esas frustraciones que quizás en alto rendimiento no las vives tanto como las puede sufrir una persona normal, ¿cómo se llevan? Pero es que yo creo que el problema también es que ahora que el público normal, nosotros, el pueblo, tenemos tanta información de todo que te llegas a exigir, pues eso, no, esta tabla le voy a quitar, cosas que igual se exigen eso, pues los competidores de alto nivel. Lo que es de manual es que una persona del pueblo, yo, ¿cómo voy a llevar yo la misma tabla que un campeón del mundo? Es que no tiene ningún sentido. Luego vamos a entrar en el detalle de tablas, pero, o sea, las frustraciones, me imagino que ahora ya no, porque ahora ya se ve que a ti ahora... Ahora disfruto como nunca del surfio. Cojas una ola, dos, o doscientas... O cero. Pero para toda esa peña que está ahí, que acaba de empezar, que quiere correr, que quiere correr... Yo, por ejemplo, en este sentido no tengo mucho discurso y mucha cosa que decir. De hecho, me sabe mal muchas veces, no podría aconsejar en este sentido de... Oye, ¿me pasa esto que no avanzo tal? Es que yo como me lo tomo con tanta calma también... O sea... Sí, tú te lo tomas con calma, pero es que, no sé, tú también tienes un... No tenía esa dificultad. Un talento, un... Sí. Yo... No, tú no has pasado por todas las fases mentales que he podido yo pasar en el surf en cuanto a esa frustración. Claro, es que yo me estoy poniendo en tu piel. Antes, cuando he realizado la pregunta, decía que la de veces que te has tenido que sentir mal porque decir, yo aquí no pinto nada... Me he llegado a salir del agua yo. Yo aquí no pinto nada. Me he llegado a salir del agua diciendo... O sea, prefiero salirme antes de que me vean dar pena. O sea, fíjate, que he llegado a pensar eso. Ya lo digo, pero... O sea, qué locura. Y respecto a mí, respecto a tu hermano, respecto a tus amigos, de decir... Me cago en Dios, me estoy quedando atrás. Eso finalmente queda como un enemigo interior dentro de... ¿Por qué yo no y él sí? ¿Por qué a él le sale esa maniobra y a mí no? Es que eso... Hubo una época también que quizás me llevó también a alejarme un poco del surf. Porque sí que es verdad que cuando eres pequeño esas cosas te afectan un montón. Y lo puedes llegar a pasar... Yo no lo pasé. ¡Guau, guau, qué mal lo pasé! Pero ahora yo veo también a las nuevas generaciones y es que reconozco esas frustraciones cuando les veo. Incluso gente que deja el surf con el talentazo que tiene, chaval. Gente que se aleja. Me saben muchos nombres, no os voy a decir, pero... Sí, sí, yo también. Me están viniendo nombres de... Bueno, yo mismo, incluso. Por ejemplo. Yo mismo. Este es un tema con el que... Mira, si a alto nivel la gente se frustra y siente estas cosas a nivel del pueblo, no me quiero ni imaginar. Pero eso, es que yo puedo entender también que a un alto nivel en un profesionalismo es que encima ahora todos siendo tan buenos pues puedo entender también el tema de las frustraciones pero es que ahora también con la experiencia de tener una edad es que no vale la pena. O sea, si tú tuvieras aquí a seis personas que en las seis te han hecho preguntas de oye, mira, tío, estoy hasta la polla de que entro al agua, no pillo una ala, veo a todo el mundo que pillo las menos yo. Otro te lanza otra pregunta de... Estoy hasta los huevos, no encuentro la tabla que me lleva bien. Y otro, estoy hasta los huevos porque mi primo Benito surfea la mitad que yo y surfea el triple. ¿Qué les dirías? Es que uno empieza a disfrutar cuando verdaderamente se es sincero consigo mismo y entiende sus limitaciones y sus habilidades. O sea, todo el mundo no somos iguales. Es así. Así de simple. Y de ahí empezamos a trabajar. Y de ahí empezamos a trabajar. Oye, vamos a volver a la fotografía. Luego vamos a hacer... Te voy a exprimir un poquito más y te voy a sacar algo de tablitas, que antes has mencionado las tablitas. Pero quiero que me hables de la fotografía y de qué está pasando ahora mismo también un poco... Bueno, tú has sido las personas que ha vivido el salto del papel a lo digital. Gorka Ezcurdias estuvo aquí el otro día, aunque la primera entrevista que estáis viendo es mi hermano. ¿Qué? O sea, ha perdido la fotografía. Hemos tenido unos talentos de la ostra que se han creado con nosotros. Bueno, que se han creado, no. Que nosotros nos hemos creado viéndoles a ellos. ¿Cómo ves ahora mismo en la actualidad el mundo de la fotografía y del vídeo? Joder, pues... Yo creo que también con la pérdida del papel... No, es que la cosa es que vivimos ahora en un mundo... En una sociedad súper consumista. Que lo que quiere es consumir. Consumir contenido ahora. O sea, ahora alguien se pilla una ola en pipe y a los 30 segundos tú la puedes ver en internet. Y según la ves, ya pasa. Porque luego va a haber otra, y luego va a haber otra, y luego va a haber otra. ¿Qué pasabas antes con las revistas? Si tú y yo hemos tenido tacos de revistas para llenar una habitación entera. Y las veíamos y las reveíamos. Y otra vez, es que cuando te llegaba y veías esas fotos, era... Oro, 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 oro. Y encima el que hemos tenido la suerte de luego poder conocer a esos fotógrafos. A Lanz, a Pacocho, a Víctor González. Es que es... Mira, es muy curioso, pero hoy justo... El otro día Gorka te ponía como ejemplo a ti. Sí, pues que Gorka no me mencione porque es que no es que me haya pasado, sino es que está a un nivel increíble. Pero lo que te estaba diciendo es que hoy, cuando he salido del agua, me he encontrado con Norman y justamente ha salido este tema. Ha salido este tema de... Joder, las surferrules viejas. José Pellón, Willy Uribe... Justamente hoy. ¿Te acuerdas? Cuando vivíamos en Onda Revy teníamos la surferrule ahí. Y yo tengo recuerdo de ir a comprar... Cintas. Los VHS allí. Y ver diapositivas. Sí, es verdad. Ver diapositivas. Y que comprábamos revistas viejas. Es que lo de las revistas era... Una pasada. Pero igual, y pasaba lo mismo con los vídeos. Cuando se acababa en un vídeo, que nosotros comprábamos VHS. El Experience y tal. ¡Qué videozos! Cuando una revista venía con vídeo, era heche, pero hemos comprado vídeos que... No sé. El Fire in the Fire. Sí. Pero eso ya en DVD. Ah, no. El Fire in the Fire lo teníamos en cinta. ¿Tú te acuerdas de uno que comprábamos? The Year of the Dragon. Sí, joder. De Mavericks. De Mavericks. Gigante. O sea, si querías ver Mavericks, tenías que comprarte un VHS de Mavericks. Otra época, tío. Sí, pero eso era otro tipo de consumo de surf, pero lo que hemos consumido es que... muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahora el problema que hay ahora con las fotos también es eso, que tú pones hoy algo y mañana no existe. O sacas un videazo en verano con imágenes de invierno y es como... Bueno, el surf ahora que está más de moda y tal, pues hemos visto sobre todo el caso más sonado que es pues el Xavi Lucena. Estamos yendo como a Bichor ahora de repente también le está dando mucha caña a las redes. ¿A ti te mola todo esto? ¿O no? Porque yo he encontrado con opiniones diferentes. O sea, ¿te gusta, por ejemplo, lo que yo he hecho, el contenido de de blogging, de surfing, que haya otros chavales como Xavi que hagan esto? O sea, es un poco anti-surf y como que a los padres del surfing pues no les gusta mucho o si no es puro surfing no les gusta. ¿Tú qué opinas de...? Yo para nada estoy en contra. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiera. Yo creo que hay un público para cada cosa. Sí que, pues de los que has dicho, yo también consumo sus vídeos. De vez en cuando me gustan. No es que me vea a todos, pero si hay alguno señalado que me gusta, sí. Pero claro que sí. O sea, cuanto ve más allá, más habrá para elegir. Sí que es verdad que luego cada uno ya es selectivo con los canales que le gusta ver y el contenido que quiere consumir. Porque esto, yo ya lo meto en el tema industrial surf y vamos a ir hacia ese tema, que es la industria del surf. Porque ahora mismo el mundo de la competición yo creo que tú eres otro de los que está desenamorado o desencantado. Yo en el mundo de la competición ahora mismo estoy fuera porque no me gusta no me gusta nada a lo que se ha llegado ¿no? Por el el criterio el el formato el formato incluso mucho de los de los propios surfistas ¿no? Que que muchos es que igual suena raro pero más que que surfistas parecen futbolistas. Yo creo que algo que le ha cagado por ejemplo la WSL que es que es una parte fundamental en la industria del surf es primero el que nos ha vuelto loco con el tema de los formatos o sea primero son 35 luego 32 luego 30 ahora te hago un mid-cut season luego la final en lowers pero luego no luego campeonatos sino las de playa de mierda me quitas Fiji me quitas Jeffries Bates Yo te voy a dar mi opinión para mí la competición el WSL cuando era en la SP Dream Tour los mejores surfistas del mundo en las mejores olas del mundo hoy en día aunque quieran defender eso eso es mentira no existe ahora mismo no existe el corte a mitad de año o sea con lo que cuesta clasificarte para 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 el CT que es la primera división del surf como puedes hacer la faena de a mitad de año hacer un corte y mandar a gente a la calle y de repente que nos juguemos que los cinco primeros se jueguen todo en en un campeonato solo para ellos o sea el toda la vida ha sido campeón del mundo el que ha sido más regular durante todo el año y la magia estaba en que llegaras a pipe con esa duda exacto y rezando que ojalá se la jueguen en pipe Andy contra Kelly total es que esos fueron esa rivalidad hizo hizo mucho 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 pepinazo en el mundo del surf es que eso era el surf para mí eso era el surfing y por eso me alegré tanto también cuando Ethan Ewing ganó en en Jeffries que te acuerdas que lo comentamos que me hicimos en el comentario que hoy ha ganado el surfing ha ganado el surfing si yo yo opino bueno no es mi entrevista es tu podcast pero yo opino muy muy similar y y con lo que has dicho de los surfistas también es verdad que ya no crean ya no tienen el flow o la marca o la personalidad que tenían antes un fan un parco ahora todos son iguales es que yo creo que sí que cada vez se parecen mucho más a futbolistas casi como que hasta visten súper extravagante ¿no? súper como como ellos sí otra de las cosas que te iba a comentar también que otra de las patas de la industria del surfing yo creo que la está marcando un poco es TAB ¿no? que está haciendo cosas muy guays está totalmente fuera out del mundo de la competición que están haciendo guay que yo creo que es también al final para lo que va a rotar un poco el surfing ¿no? en contenido divertido de tablas a mí me gusta porque es está marcando tendencia incluso el Stabbing de Dark el Electric Acid de esos con tablas alternativas está guay el Stabbing de Dark que uno de los mejores surfistas del mundo surfe 13 tablas sin ningún tipo de logo y decía cuál es la mejor ¿no? es divertido los tours esos que hacen no de competición de pruebas y tal a mí me flipa a mí me flipa tú ves visualizas esto es algo en lo que estoy trabajando un poco yo pero te lo lanzo así la gente lo va a escuchar también podéis comentar tú visualizas también es que ahora que se está haciendo tanto revuelo con el tema de Topuria y tal yo pensé en este año en Wax Days preparar una batalla también entre dos surfers crear un poco al final estos tíos este formato de la UFC a mí me está flipando porque todavía nos han peleado pero ya han creado un hype y ya estamos gozando desde hace un mes o sea la UFC a pesar de que no soy ni fan ni defensor de ningún tipo de violencia yo tampoco o sea no sé yo la verdad es que la he conocido he conocido eso este año pero parece ser que ya ha llevado un tiempo pero sí que es verdad que el hype que genera todo esto la gente está nerviosa ¿tú crees que es aplicable al mundo del surfing? no me gustaría la verdad que se aplicara igual hay que hacer un piloto igual hago un piloto pero con surfing como se preparan dos los anuncias antes tú eliges o tres batallas o luego los traes a Wax Days y los tres hacen tres mangas o lo que sea pues tú te acuerdas comentarlo como entrenan pero es que ya había una serie de vídeos que tú y yo estábamos enganchados un poco de los preparativos ah los de Red Bull 21 Days 21 Days efectivamente pues mira es que yo creo que al surfing hay que darle otro formato eso era una pasada a mí eso me parecía guau mira me acabas en lo que había detrás pues es que eso también es un poco lo que hacía Aritz sí Aritz grababa el previo el durante el post y lo que me gustaba de Aritz también es que luego tampoco tenía pelos en la lengua en decir cómo se sentía o cómo se había sentido en eso y tal y cual y eso me encantaba igual que ahora que quepa también esos vídeos que me encantan también por eso oye vamos a pasar a la sección que más me gusta a mí que es la de las 5 preguntas tengo mucha confianza en ti porque eres muy friki el otro día que estuvo Gorka me dijo ¿sabéis quién es la persona más friki? me dijo Miguel Bernardo Miguel Bernardo el actor madrileño que es surfista y yo dije o sea ¿en serio me está comparando con Miguel? que no sé qué nivel de friqueza tiene porque yo sé el tuyo el mío yo soy muy friki tú eres muy friki muy muy friki o sea has mamado un surfing desde que eras muy muy joven muy friki entonces tengo bastante confianza depositada en ti a ver vale son 5 preguntas pregunta correcta 2 puntos 2 puntos pregunta semi correcta 1 punto y podemos jugar luego en 1 con 5 0 o 0 con 5 vale en función de si te doy una pistita pues vamos restando y demás entonces la primera pregunta es espera ¿son acertables o...? yo creo que yo creo que eres capaz de acertarlas todas a ver te he hecho o sea te he hecho como para poder acertarlas todas no voy a ir a por nadie la primera pregunta es Andy Irons y Bruce Irons se enfrentaron en una final en un CT ¿dónde fue? en el segundo bien dos puntitos la segunda pregunta va relacionada con ¿con qué tabla ganó Andy Irons esa final? con la Samuel Anderson 6-4 pensaba que no me iban a acertar 6-4 de culo cuadrado 6-4 culo cuadrado que final poner en YouTube esa final porque es espectacular vale es que también hay que hacer hincapié en que yo y yo somos muy fans de los Iron Brothers de los Irons tanto de Bruce como de Andy nos hemos mamado mucho tío marcaron porque encima nos cuadra a nosotros pero marcaron una época que fue de las más bonitas del surfing la más bonita del surfing creo que el día que murió Andy Irons te lo dije yo a ti o así y fue como o sea yo me quedé relojado yo doblado también no me lo creía no me lo podía creer si tuvieras o sea ¿quién es tu surfista favorito? Andy no Andy Irons Andy Irons Kelly no Andy Irons Andy Irons luego vamos a hablar un poquito más de surfing que tengo teniente Kelly es indiscutible o sea ahora voy con Kelly el año en el que Kelly estuvo esa batalla tan reñida con Andy Irons es que esta batalla es demasiado fácil creo estaba utilizando unas tablas en ciertas ocasiones se la vieron con tablas que no eran Merricks las 6-3 se me mandaron mágicas suyas ¿era solo una? era una era una era la misma la de Jeffries la de Japón hostias no creo la de Japón y era de Epoxy ¿qué va? era de Epoxy la de Jeffries y era de Epoxy hace poco escuché en un podcast a Slater hablando de la manga de la final que tuvo contra Andy en Jeffries y habla sobre la tabla que era de Epoxy y de lo que él siente que fue la ola que le dieron en el score ¿quieres que te diga? sí no creo que es así pues él hace una lectura total de pues es la porque yo también tengo que decir que cuando vemos una manga o o una ola tú la ves de una manera totalmente diferente a mí una cosa que siempre me ha sorprendido de ti que alguna vez te he dicho es que cuando veíamos un vídeo que igual en otras cosas que te daba igual a ti o sea si lo veías una vez a la segunda vuelta ya sabías qué ola venía detrás de cuál que a mí eso me ha flipado toda la vida porque flipaba con tu nivel de hiperfoco en eso bueno pues Slater dice que en esa manga que tuvieron pues que Slater cogió las más grandes que Andy que Andy la surfió mejor pero que las de Slater eran mejor o sea eran más grandes y que la última esa en la que se cae él dice que no es el score pero que en el overall de la manga él hubiera ganado con esa ola esto es algo que ocurre bastante que llega un momento en el que el jefe de jueces dice en el cómputo global quién ha ganado la manga eso es entonces igual si la nota anterior se ha quedado un poco corta pues lo compensan con esa que no se debería hacer pero bueno es surfing que estaba muy cansado que ya se cayó porque ya no podía más con las piernas sí 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 y a ver surfeó surfeó varias mangas ese día esta pregunta la vas a fallar la voy a fallar a ver llevas 6 de 6 o sea que esta la tienes que fallar por cojones ¿quién fue el primer campeón del mundo brasileño? el primer campeón del mundo brasileño Adriano de Souza ¿respuesta final? no espérame a ver solo te lo puedo decir porque no soy un cabrón que tiene trampa venga Diego ya sé 5 mira ¿me vas a meter el campeón del mundo junior? no ¿cómo se llamaba aquel tío que ganó Pablo Paulino? Pablo Paulino ¿cuántos? tres juniors seguidos y no entró a CT no no es un problema con las drogas gigantes pues si no es Adriano de Souza no si quieres vale pues el primer campeón del mundo de la historia de Brasil fue Gabriel Medina en el 2014 y en el 2015 ganó Adriano jodete que el primer surfista de Brasil ganó con las pucas ganó con las pucas de la historia es Gabriel Medina no Adriano por un año fíjate historia historia y Diego cero cero una pregunta trampa vale ahora te voy a hacer otra pregunta no hace falta ni creo que te enseñe la foto porque vas a conocer perfectamente y seguro que sabéis quién es se la dice a Gorka y falló en el vídeo tú te pones si te digo cuál es la mítica foto de Andy Ayrons en Teopo en esa ola que baja aparece Shindorian en la sombra el fotógrafo Shindorian dos puntos Gorka no la sabía es el que aparece en el este en la sombra con la cámara de usar y tirar ¿era de usar y tirar? sí ah yo no sé dónde leí o le escuché que estaba en el agua y tal y que alguien le pidió una cámara sí te voy a decir al fotógrafo este que le dijo que ni jarto Brian Milman no Tim McKenna no 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 era lo vi hace poco porque hay una serie de de la revista Surfer pues tiene una serie en su canal de Youtube Behind the Photo y de las fotos más icónicas y salen los fotógrafos hablando súper guapa sí brutal brutal y no me acuerdo ahora mismo del de la foto o sea del fotógrafo no me acuerdo pues esa esa pregunta se la dice y falló no tenía ni idea esta canción ha sacado 8 puntos 8 vale con eso ya deberíamos de acabar el podcast pero vamos a hacer un pequeño bonus ¿no? para ¿cómo me ha fallado la de Gabriel Milman? hombre es que era difícil porque yo también daba por hecho que iba a ser Adriano de hecho cuando lo he pensado yo la he auto fallado porque he dicho tiene que ser Adriano por cojones pero no tú por un año jodete es que Gabriel ganó muy joven tío creo que con 20 años el más joven de la historia ganó el Junior él también Medina sí yo creo que ya el de Pablo Paulino Pablo Paulino 3 años o 2 años aquella vez que le vimos en super series no sé pero bueno drogas sí drogas not good drogas y alcohol oye vamos a hacer un bonus track para 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 Inuagote relacionado con el tema de las tablas pues vamos como después de los vídeos en los que has salido tú hablando de tablas como te habrá una pregunta de tabla quiero que espera ya sabes la de la de mensajes que me llegan así todos los que no respondo yo pues yo tampoco respondo es que es complicado el mundo de para tú recomendar como como Dios manda una tabla a alguien yo creo que tienes que tenerlo delante tienes que saber su surfing pero que no se puede o sea que no se puede es muy complicado es muy complicado tú a una a una persona que o sea una de las frustraciones que antes has dicho es el no saber qué tabla llevar yo creo que el llevar una tabla adecuada a tu nivel puede evitarte la frustración o sea eso o sea perdona que decía yo que una de las frustraciones de los surfistas es que no sabemos qué tabla llevar o incluso que nos compramos algo que pensamos que nos va a ir bien no nos va entonces ¿cuál es? hazme un medio speech de cómo nos tenemos que tomar el surfing los surfistas relacionados con las dos o sea qué tenemos que llevar cómo tenemos que elegir una tabla es que lo primero la A desde lo más básico la A es es que vuelvo a lo mismo es ser honesto con uno mismo y aceptar el nivel que tiene eso es lo primero yo no voy a hacer una Aero Reverse nunca ni voy a entrar al CT no dejar llevarnos ¿no? exacto y por entonces no voy a llevar la tabla del campeón del mundo porque no tiene ningún sentido o sea te lo voy a poner fácil tú tienes una 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 novia que tiene un nivel de surf digamos básico alto ¿no? o intermedio bajo si tu novia se fuera a Australia y desde allí te llamara y te dijera Ñego me tengo que comprar una tabla ¿cuál me compro? ¿qué le dirías por teléfono? fíjate en esto en esto no yo le diría a ella directamente la marca del modelo ya tú sí pero pero si ella tiene una tabla le preguntaría lo primero ¿qué ola va a surfear? bueno pero es que tampoco tiene o sea ella no puede pensar le tendrías que decir hasta tú donde surfear ella ya sabe ¿no? pero con no le vas a preguntar ¿no a snappers? no pues ¿dónde ibes? pues en una playa tal cual ya sabiendo que es una playa pues ya una tabla de puntita más redonda de volumen anchita sí en una playa tal ya pero si solo puede en una playa sí tienes razón en ese nivel sí no no tienes razón tienes razón entonces ¿qué le dirías? una tabla con volumen ¿volumen? solo ya volumen punta ancha o sea que priorice estabilidad remada ¿no? por supuesto sobre todo es que la gente se vuelve yo creo que la gente se vuelve loca pensando en no 7-0 tal mira tío tú cógete una tabla que te lleve bien una cosa que es ya porque ya es una pasada no hay tablas malas ahora ya no hay tablas malas todas las tablas son buenas entonces si una tabla es buena aunque tú la lleves por encima de 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 los puñeteros litros o de las medidas la tabla va a ir la tabla va a ir sí tú que estás hablando de nivel básico de no estoy hablando de todos los niveles que no sea elite si te puedo te puedo poner hasta hasta a ti de ejemplo de las tablas que has utilizado que son son de las tablas que utilizas que son más finas que las mías pero cuando coges una mía has sido una tabla buena te va igual de bien de hecho me has mangado mil tablas podemos orzar con las mismas casi pues es a lo que voy que no hay tablas malas no malas no pero nosotros elegimos mal sí el 90% de veces mira eso es verdad no hay tablas malas pero nosotros elegimos mal sí 9 de cada 10 surfistas podríamos decir que llevan la tabla errónea incluso sí eso Roma Chavo dijo en los 90 eso que el 90% de la gente está sobre una tabla surf errónea es que es lo que tú has dicho antes ¿no? que a ver ¿cómo pretendes llevar la misma tabla que lleva John John? ¿a dónde vas? y la misma dices vale y rascarle ya litros es una salvajada la gente y este es un mensaje para todos los que estáis en ese nivel intermedio alto o avanzado yo creo que sí o sea lo que estaba diciendo Ñego olvidaros de tablas ultra high performance que no vais a hacer lo que hace John John ni lo que hace Medina incluso ni lo que yo hacía en su momento más alto no hacéis lo que hace un Cayo Driozola no hacen lo que hace un Pichos lo que hace un Yago Domínguez hay que hay que hacer un cambio de chip y eso por ejemplo en los lugares tipo Australia que hay mucha cultura de surfing lo ves perfectamente que gente que sufre una barbaridad no no utilizan tablas high performance tienen como tabla para él tabla para él porque la gente al al ser un proceso tan natural para ellos el surfing ellos son son todos son conscientes del nivel que tienen y que le pide al surf tu que le pides al surf pues coger olas maniobrar ir en la ola ir en el sitio que hay que ir entonces pues una tabla acorde a lo que tu le pidas al surf siendo consciente lo que dices o sea no es que yo quiero hacer aéreos ya no vas a hacer un aéreo en tu vida en tu vida en tu vida y hablando de esto que acabo de decir es que el fallo radica quizá en que no sabemos nada tenemos muy muy poca cultura de surfing de tablas no tenemos ni idea y me atrevo a decir que hasta muchas de las surf shops a las que van saben los cuatro conceptos básicos de una tabla pero es triste que un surfista de nivel medio alto así no sepa ni siquiera lo que es un fan bootfor lo que es las diferentes formas de glaciar que tiene una tabla no sabemos nada si no sabes nada lo que deberías de hacer es dejarte asesorar por el sitio donde vas a ir a comprar la tabla a ver es que nosotros también hemos tenido mucha suerte también gracias a ti de de estar muy en en el entorno ese en la familia hemos estado dentro de la familia de de Pucas con Miguel Adur Jaime Marcos o sea todos hemos visto el mundo ese por dentro y entonces ahí también te van te van lanzando cosas que quizás no llegue a toda la gente pero un error muy común también es el la la sobreinformación no o sea alguien con ningún tipo de nivel también que vaya a un de un shaper le diga no yo quiero esto tal pum 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 sin ser consciente de su nivel luego dice no la tabla no me vaya pero es que tú le has pedido un fórmula 1 cuando todavía vas con ruedines en la bici me encantó cuando Nathan Florence el otro día en un vídeo dijo dijo yo tabla que me dan tabla que me va bien o sea Nathan Florence yo que es ver y ahora aquí nosotros lo vamos de guay diciendo que una tabla que te hacen no me va bien por eso tú le pides así te hace un fórmula 1 y eso es que vas en ruedines con ruedines en la bici todavía ¿a dónde vas? oye vamos a ir cortando la entrevista porque ya se nos está yendo mucho pero yo creo yo creo que vas a ser una de esas personas en las que te voy a ir llamando poco a poco para hacer charlitas tertulias y quiero despedir este podcast porque breve igual esta semana me lanzo a hacer una tertulia porque tenemos dos acontecimientos importantes el primero es que los nuestros se van a Portugal a una etapa de la World Surf League aquí en Europa que es previa a los challengers o sea de aquí saldrá el ranking para competir en los challengers y esta semana bueno estas semanas ha habido dos acontecimientos importantes entonces vamos a dar por finalizada la entrevista cuando me respondas a esas dos preguntas y la primera es una opinión personal incluso una reflexión a ver qué te parece la decisión de Felipe Toledo de dejar este año el Tour de tomarse un descanso bajo esas críticas que le han llovido después de que decían de que si en Pipe que si no estaba a la altura que si no se merecía el título del mundo tal a mí me parece alucinante el aluvión de críticas que ha recibido de gente criticando detrás de una pantalla al campeón del mundo varias veces campeón del mundo dos seguidas no que tal que tal que cual tú que es dos veces campeón del mundo que detrás de sentado en un sofá criticar es regalado me parece que la gente se ha pegado unas pasadas ¿por qué no vamos a creer a esa persona? si dice que no que tuvo una intoxicación alimenticia ¿por qué no le vas a creer? aparte que esa persona puede hacer lo que quiera que no tiene que demostrar nada es el dos veces campeón del mundo ¿quién gana el campeonato del mundo? el más regular el más regular y ahora el que gana el final five pero el final five no se llega regalado no de hecho hubiera ganado él si no hubiera final five también porque iba sobraísimo de puntos por eso me parece injusto que la gente haya cargado contra él y la última la última pregunta es un poco también relacionada con el tema de la industria del surf la fuga esta que ha habido de sponsorships de gente con pegatina con la punta blanca blanca ¿hacia dónde crees que va a pivotar un poco la industria? hombre pues he estado leyendo bastante sobre ¿crees en una reencarnación del surfing? no yo creo que el surfing tal y como tú y yo lo hemos conocido eso no no volver nunca yo creo que todo se está encauzando ya te digo que he estado leyendo pues las cosas que ponían esta gente que muchos no es que se hayan quedado sin sponsors sino que después del recorte ellos mismos han decidido saltar del barco por no compartir la visión de a dónde se está dirigiendo esto que también me parece de oye ole pero también es verdad que yo creo que el surf ante muchos años ha despilifarrado es que ahora es otra era esto es la era digital ya competir sí quién quién se lleva el el torso de pastel compitiendo los cinco mejores la marca quiere las marcas quieren retorno rentabilidad números y hay que entender eso y es que una vez que entiendes eso es que ya está ya se ve o lo tomas o lo dejas ya está oye para para despedir el podcast algún mensaje que quieras enviar a la gente que disfrute que disfrute el surf que disfrute de esta de esta creación de podcast que ha sido idea tuya que tú fuiste el que me animaste que todo esto es gracias a Inigo porque él me dijo Borja tienes que dar un salto de calidad ya has empezado con los vídeos has hecho vídeos chapuceros está cogiendo muy buena pinta está cogiendo buena forma muy buena forma está molado el setup me ha encantado oye pues nada te tendremos aquí mucho más espero que vuelvas si la gente quiere volver hombre vamos todos escribir haremos tertulias haremos charlas luego te contaré el nuevo formato de Wax Days que lo vamos a anunciar este año porque también me veo me veo como en la posición de hacer algo por el surfing ahí yo también me quito el sombrero contigo con todas las acciones que haces por el surfing en nuestra ciudad si después del relevo ese que dejó Sancho con el surfing festival me parece que tú has cogido las riendas y me atrevo a decir que tú eres el capitán del surf aquí sin duda el abanderado seguro seguro pues no sé pues gracias pero eso me veo con ganas yo me veo con ilusión como en su día hicieron gente que a nosotros nos ha motivado mucho como has dicho Sancho entonces ahí estaremos vamos a hacer cosas guays eso seguro vosotros apoyar vosotros apoyar que el surfing no puede morir nunca bueno Iñi es que ricasco muchas gracias te tendremos pronto vale vale gracias